Oire que silba, fuego que juega, agua que corre, tierra que espera, agua más tierra de silla, agua más aire espuma, fuego más agua, agua en la mentira. Aire con aire lauda, tierra con tierra muerto, fuego con fuego amor, agua con agua cero, apenas cuatro es uncia, cuatro dulces puñalos, muerto, fuego más ja mediano en el caldero. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!